Es un momento en que decía yo, quiero convocar que se acerquen un ratito al escenario a una sorpresa que también le quiero dar a Jorge Luis, me voy a decir el apellido para que todavía me identifiquen, porque el próximo expositor realmente nos llena de alegría, de orgullo, porque también yo le decía ayer más temprano que este congreso es importante y es posible por la ayuda de mucha gente. Está por ahí, creo, Fernando Esvera, que ha sido promotor para que el próximo expositor esté aquí en Argentina. Es una de las caras emblemáticas de Hitler y Chávez. Pero creo que la mejor manera de que lo presente es la sorpresa. Jorge Luis Sustor, el director general, productor general de México y Chávez para la Comunicación América. Gracias a todos y a todos los votos. Así que, creo que es el director general de México y a todos los votos. La persona que van a escuchar ahora es una persona que realmente es una de las personas que más conoce de la temática de los ministerios y la conoce porque ha recopilado, ha caminado, ha estado presente en cada uno de los lugares de la pobreza. Es una persona que dejó su patria para afincarse en América Latina y contar todos los ministerios del mundo desde Colombia. Es una persona que realmente vale la pena escuchar porque tiene un nivel de argumentación muy grande y planteado que para mí es maravilloso, que es no pasarse con verdades absolutas. El argumento. Él plantea historias, cada uno que conoce y deje que cada uno conoce por la publicación. No lo tenía preparado, pero no sabía que tenía que ser. Juan Jesús Vallejo. Gracias. Bienvenida, Victoria. ¿Cómo qué? Para mí, realmente, y en nombre de mi madre es un privilegio. Te quería conocer hace mucho tiempo. Tengo muchas intereses por Rocky Ritmes. Sí, que traigo al Congreso. Y acá está, nos vamos a deleitar. Ustedes lo ven siempre en Gistoli Channel, pero créanme que es un investigador de la hostia. ¿Así dicen en el país? Perfecto. Así que los ricos, bienvenidos y a los hijos. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, antes de empezar, sí quiero darme las gracias a toda la gente que ha hecho posible que hoy esté aquí. A Andrea Pérez Mondini por invitarme a este congreso, a Fernando Juega también, por colaborar, a ser técnico, siempre hay alguna imagen a culpa suya. Jorge Luis Sultor, que ha hecho que mi imagen sea muy conocida a través de Gistoli Channel en todo el continente. A Andrea Pérez Mondini, en mi nombre Pérez Alvallejo, soy periodista, a parte de la colaboración mucho con Gistoli Channel, que es el imagen de Gistoli Channel, para el lanzamiento de muchas series de televisión en Colombia. Dirijo un podcast, un programa de radio que se llama Noche Misterio, que es el de Caracol Radio, que es una tifra de audiencia muy absurda, son más de 35 millones de reproducciones al año solamente en YouTube. Si voy al resto de plataformas, como el podcast y por el podcast, hago el podcast y por mi país, paso y paso por 40 millones de reproducciones en tifra que no me creo todavía que yo. Si alguno de ustedes escucha mi podcast, Noche Misterio, pero... ¡Iiiiiiii! Espero que no se duerma, porque yo sé que me voy a la cama todos los días con miles de personas que ponen mi voz para dominarse. Espero, espero que no se queden fritos, espero que no se queden fritos ahí. También de Uruguay. También de Uruguay. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver, yo quiero apreciar esta conferencia contando varias cosas para que entendáis mi trabajo y lo que hago, ¿vale? No quiero ser gracioso de me voy a decir esto ahora mismo. Yo no soy eufórico. No pertenezco a ninguna asociación de eufóricos. Yo soy periodista y me dedico a investigar hechos. Y hago un tipo de periodismo que se llama periodismo de misterio. Es lo que hace visto mi channel, porque sabe bien que eso está hablando desde antropología, historia. Mis siete libros que he publicado en estos estudios sobre ese idioma, tengo que ser el libro de antropología. No, no solo, pero a mí me interesa tanto los casos, que voy a entregar ahora, como me interesa, por ejemplo, mi último libro, conspiración, le dedico, parte de un capítulo, el incidente del Golfo de Tonkin. ¿Alguno sabe qué es? El incidente del Golfo de Tonkin es por lo que Estados Unidos entra en guerra con Vietnam. El incidente del Golfo de Tonkin, y en el que varias marcasas tienen la mitad, hasta que una colaboración norteamericana, es falso. Y por una falsedad murió más de un millón de personas. Eso se llama periodismo de misterio. Cualquier cosa que se salga de lo normal, de lo usual, es objeto de mis investigación. Además, soy empresario, voy a ir al autor, yo voy a ir a Tito, no me llego a ver OVNI, porque ya no sé cuándo es ser un OVNI, pero la gran pirámide de Tito es que hay, cuando vamos a verla. ¿Vale? Entonces, ¿por qué me interesa el fenómeno OVNI? ¿Por qué cuando Fernando Pílula, Fernando Pílula, Andrea Pérez Moniz, me dicen que venía aquí a una charla sobre casos como este que voy a narrar ahora mismo, ¿sabéis lo que más me interesa de este tipo de casos? Que los OVNIs son tan reales que incluso matan. Matan seres humanos. Puede saber, gente que estaba enferma en la cama todo el día estirado por estar cerca de uno de estos objetos, puede saber, testimonio de personas que presenciaron cómo un OVNI asesinó a un ser humano. Y eso es un derecho. ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI? Y respeto todas nuestras hipótesis y también con la mía, no lo podemos demostrar. ¿Qué hay que decir? Son extraterrestres, son infraterrestres, otros tienen un multiverso, otros que son seres dimensionales, las intenciones que tienen son buenas, otros que malas. no tengo ni idea. Mi hipótesis no la puedo demostrar. Cualquiera de las hipótesis que me veis no la podemos demostrar. Pero esto es real. Y es tan fuerte, tan impactante, que nos obliga a deducar los límites de la realidad. Y eso es un problema que es el final del fenómeno OVNI. ¿Qué hay detrás? ¿Qué no hay detrás? No tengo ni idea. Pero esto es real. La fotografía, la imagen de este señor que tenéis aquí, es una imagen de edad real de un señor que se llamaba Arcesio Bermúdez. Pues estoy hablando de julio del año 1969. Trece personas, no eran ni quince, ni ni diecisiete, ni siete, ni trece personas. Siete de ellas eran niños. Estaban en una finca en una pequeña localidad en Colombia que se llamaba Arnolaima, un lado a dos horas y media de Bogotá. Un fin de semana que se me dio por los niños para que estuvieran los niños ahí tranquilos volando por el campo y este señor era el dueño de la finca. Los niños que había, las personas que estaban eran todos familiares, suces. Y el día de julio del año 2000, en 1969, todo transcurría de una forma total y absolutamente normal. Hasta que por la noche, de repente, los niños están fuera de la casa, están jugando con una linterna, aparece una esfera de luz de no más de dos metros de diámetro. Por ejemplo, es una especie de huevo, pero no era completamente circular. ¿Vale? En torno al centro de la nave, había como una especie que vea algo de luz de calvar violeta, un poco de luz, de una luz como muy sólida. Aquel objeto, para base a los testigos, como lo cuentan, como lo cuento yo, ese objeto se va acercando hasta la finca, hay un momento que es una escena de pánico, meten a los niños en la casa, no saben qué es, el objeto pasa por delante de la casa y a la izquierda baja a prácticamente uno o dos metros del suelo donde hay unos rosables. En ese momento, este señor, Arcesio Benuden, ha metido los niños en la casa, va corriendo hasta el lugar, sus otros familiares están en la puerta de la casa proteciendo a los niños, cuando está cerca del objeto, dice una frase de Puerto Colombia que es, esto es chistoso. Porque él dice que dentro de esta esfera, dentro de ese huevo, él vio lo que él llama como una sombra antropomónica, como algo que le parecía que tenía forma humana. La frase, que es buenísima, es, Luis, dame un machete que ya venió los maquianos. Luis, se la venía. Luis, dame un machete que ha venido los maquianos. Y justo cuando Luis iba con el machete para ir corriendo, donde estaba él, ese objeto, muy cerca de él, hace, vertical, sube hacia arriba a una velocidad absoluta. Según me cuentan los testigos, lo vais a escuchar ahora mismo, cuando Luis, además del machete, regresa con Arcesio Bermude, a la casa Arcesio apenas ya puede caminar. Al día siguiente, el color de su piel es amarillo, a los ocho días falleció. Sin que hubiera un diagnóstico médico claro, el médico que lo atendió fue César Esmeral, que acabó siendo ministro de Sanidad de Colombia. El ejemplo que pone el parque médico en concreto es que muere por una deshidratación severa. Todos comían lo mismo, todos absolutamente subían al mismo lugar, solo él muere. Y además, a esa escuchada María Cristina Bermude, a su sobrina que estuvo con él en esos días hasta que él fallece, pero lo que dijo César Esmeral a la prensa es es como si hubiera estado cerca de una fuente de radiación muy alta. El cacharro este salió disparado y entonces por estar cerca hizo que Arcesio muriera, fue intencional, no fue intencional, no lo sé, porque Arcesio que había detrás no lo han ido a entrevistar. Voy a los EH2 y creo que es la mejor forma, la mejor manera de implementar la realidad y sacar vuestra condición que sean tan válidas como la misma. ¿Vale? Siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí veis los recostes de prensa de aquella época, repito, julio, de 1969, trece personas ven platillos a Anodaya. Esto fue el caso del colombiano más importante de todos los tiempos. Esto, bueno, siglo famoso a nivel mundial. Llegaron incluso personas, personajes que pertenecían a la APRO, una asociación de investigación de OVNI sin ánimo de lucro de los Estados Unidos, cuando a mí y Marina Ján, a veces habéis hablado hablando de un reportaje que produjo aquí para el cuadro, televisión, un programa que se llama Cuarto Milenio, me decía, Juan, que era una gente muy rara, en un obrín, que hablaba en español, estuvieron más de un mes haciéndonos pruebas, entrevistas, recopieron muestras del lugar. Cuando a Javier Sierra, es un investigador muy conocido a nivel mundial, me pasó el boletín de la APRO, en el boletín de la APRO no hay más de un folio, resumiendo un caso. Yo creo que es posible que fuese la APRO, pero todos los personajes que estuvieron un mes allí, había gente que era de la APRO, no en el cuadrado. En el boletín de la APRO no aparece ningún tipo de prueba de la monestra que se llevaron de tierra de vegetales del lugar, ni absolutamente ni nada de nada. Sigue mi imagen, por favor. Bueno, aquí estáis viendo lo que os comentaba. ¿Vale? Son dibujos que se llevan a la APRO y tal, y en torno al objeto, como os dije, en la parte central, había como un halo de luz de un color de raja, distinto a cómo era el resto de la luz del objeto. Los niños comentan cuándo les hacen hipnosis, que la habían visto como una especie de batidas al objeto, que es lo que estáis viendo ahí. Insisto, la palabra hecho quiere recopilar casos súper concretos, casos concretos con todo este tipo de datos porque para que un día podamos dar una conclusión que sea más acertada aunque llevamos en esto ya muchas décadas. Esta tiene que ser la base para nuestra conclusión. Los hechos están absolutamente demostrados que son reales, alpaces. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Listo. El ejército colombiano estuvo varias semanas investigando también en el lugar ya que había tradicido una persona además Artesio Bermúdez digamos que era de la de la sociedad bogotana por eso César General que era médico luego acabó siendo ministro de Sanidad y era su primo también porque llevó el caso directamente. ¿Dónde están los archivos del ejército colombiano de toda la investigación que se hizo en el lugar y si hubo una relación como yo creo con la inteligencia notarricana no hay nada. Cuando va el director del Ministerio de Defensa colombiano pregunta por archivos ONG que no tiene ninguno que allí no hay absolutamente nada de nada aunque si hay archivos ONG de la CIA donde han investigado casas en Colombia y voy a contarlos ahora de esto no hay absolutamente nada. Y esto fue tan loco que esos señores de la Apro tan extraños le dijeron a la familia de Bermúdez que querían llevarse el cadáver de Arcesio y la familia se negó de su percatólico que era un hijo de chinas. Arcesio del Pue lo mete en un cementerio a Bogotá ya a los diez años cuando su hermana no lo voy a sacar a Bogotá cuando su hermana va a por los restos y saca el ataúd el cuerpo que hay dentro es como el demonio alguien robó el cadáver de Arcesio y la mujer sabe incluso de buquería sabe que mucha buquería en Colombia y otro tipo de temas que no tienen a ver no creo que un narcotráficante se lleve el cuerpo de un señor que ha fallecido por estar en contacto con una ave y muchas monjas yo creo que la CIA ni hipótesis no la puedo demostrar yo creo que la CIA realmente entre los servicios que tienen una humanidad robaron el cadáver de Arcesio Bermude porque no es que hubieran roto en el nicho martillazo para llevarse no no giraron perfectamente la lápida sacaron el cuerpo metieron otro cuerpo metieron en la tabla y luego lo volvieron a tapar muy fino el trabajo para que eso lo haya hecho más obviamente siguiente imagen es el videojuego todavía no si aquí veis el reportaje que hice para el programa cuarto milenio en España para ver a todos los testigos que os van a contar la historia de la primera por favor mi tía Rosa nos invita con sus parientes que son Lucrecia y Arcesio que son los mayores que van a estar con nosotros y allí van los seis de los primeros y yo esa noche nosotros cenamos están las señoras con una esposa de la agregada estaba con la iglesia y los cita en la cocina Arcesio está con los mises agregados y nosotros estábamos cuatro jugando paqués lo damos cuenta es que Mauricio está girando haciendo luces con el interno y ese aparato que lo veo muy brillante que era redondo empieza a acercarse despacito muy despacito 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 empieza a cambiar la ruta y empieza a acercarse y entonces los chicos vieron la luz allá y empezaron a hacer la calle cuando la luz se fue acercando entonces corrieron allá a comer y le dijeron a un tío y le dijeron ay tiene que un hombre que si está acercando ay no vayan que está haciendo ya mucho frío que hacen allá entranse cuando se asomaron y le dijeron y le dijeron ahí y le dijeron ahí está y se los cubrió así por el lado de la tandera pasó por el gallinero y se hundió ahí por la medio polinita la altura era más superior de dos metros el ancho de un tío más de dos metros pero la luz era superna de infinitesa no era una luz corriente que no conociera o hubiera visto porque era muy muy luminosa en este momento nosotros nos requieren mis días y hacerse que siga hacia ese lado el aparato hacia el línea Y esto que hemos visto muy humano, la conclusión de Marina Franco, eso no va a ir a este mundo, tiene razón, no tiene razón, entonces el artesio Bermúdez, por desgracia, no. Puede contar esta historia. Y eso es lo que digo, que este tipo de hechos, que es una palabra que Ricardo mucho nos demuestra, que el fenómeno no solamente es total y absolutamente real, sino que nos desafía, porque le importa un carajo decir, estoy aquí. Bueno, aquí hay gente que llega y me dice, no Juanqui, ¿por qué los hombres no se aparecen en el medio de la calle un día? Lo hicieron en Polonez, en Ucrania, con una fila de niños que venían del colegio y una parada de autobús, lo hicieron en Cuba. En Cuba, ¿sabéis que se llegó a suspender un partido, partido del calcio italiano de la liga italiana por la aparición de Dondi? ¿Alguno lo sabía? Sí. Entonces, esto, no sé qué es, pero es tan real que manda. Y eso es algo que me obsesia, ¿no? Sigue firmando, por favor. Bueno, de esto habló un poquito el compañero que había antes, la Operación Prato en Brasil en 1978, mi gran fuente de información de la Operación Prato, Jorge Luis Sultor, que está aquí, que él se estuvo en la isla de Corvárez, investigando y me dio muchísimo trabajo. Uno de los datos que me da Jorge, eso son fotografías del ejército brasileño, año 1977, la gente que hay en la isla de Corvárez, una isla que está realmente cerca de la desembocadura del río Amazonas, gente muy sencilla, campesinos, pescadores, Comentan que ellos empiezan a ver unos ovnis que son algo así igual, un metro setenta, un metro ochenta de diámetro, se pueden ver también con esa forma de huevo, ¿vale? Y el tema es que algunas de esas luces se acercaban a la gente, incluso desde que decían que mataban con una especie de rayo de luz, y la gente quedaba muy libre. En el caso, y esto es un hecho muy indeferable, la Médico de la Isla, que modificó tres muertes a personas que estuvieron cerca de esos objetos, tres muertes. Cuando la gente decía que estaba muy débil después de estar cerca de uno de esos objetos, ella recibió análisis de sangre, y el número de glóbulos rojos en sangre era extremadamente bajo. Por eso el apodo que se dio a una de estas luces, fue luces chupa chupa. Y algo que me dejó en shock, cuando yo le llamó por teléfono a Jorge, y me lo dice de Juan Gé, es que fue tan heavy, que hubo una migración de la gente de la isla, se fueron por miedo, una migración de una isla en Brasil por ataques de objetos volantes no identificados. ¿Cierto? Porque eso me dejó en shock. Y paso a la siguiente imagen. Listo, esto es uno de los casos, donde una de estas luces está cerca a esta persona que veis acá, incluso donde incide la luz hay un trozo, un pequeño trozo de carne necrosa. Esa carne está muerta, está poderida. Estando sin forma de médico, repito, tuvo que intervenir el ejército brasileño, creando una cosa que se llamó la Operación Prato. Y otro amigo mío, brasileño, una rubia rubia, que también estuvo investigando en la isla de Colares. Y esto fue chistoso, porque un día, cuando lo estaba entrevistando para un programa de radio, me dice, es un personaje, me dice, oye Juan, yo estuve en la isla de Colares y las luces se metieron hacia el norte. Y me fui a los poblados del norte, de la Amazonía brasileña, hasta que llegué a la frontera de Colonia. Y ya me quedé sin plata, y yo le dije, dale palito, pero cógete el mapa y dime hasta dónde llegaste. Y él me dijo, pues mira, yo lo primero que veo, si sigo para acá, es un lugar que se llama Mitú, que era en la capital de los peces. Y no he ido a Mitú, quiero ir. Pero yo estaba obseso con eso, con esa historia, que pasa la siguiente imagen, ¿no? Yo estaba obseso con eso, porque un día hablando con un buen amigo mío, antropólogo, que presenta un programa de televisión, se llama Esteban Cruz, es historiador, antropólogo, periodista. Me dio, me dijo, Juan, cuando yo le cuento la historia de la isla de Colares, que sabía que haces a Jorge, que sabía que haces a Pablo Iacob y a parte de lo que había leído. Y me dice, oye tío, aquí en Colombia hay una cosa muy loca. Hay una antropóloga, que se llama Salima Ure Valdivieso, que ha hecho una de sus doctores, en la que habla de los Mocha Cabezas. Y dice, Mocha Cabezas, ¿qué es eso? Y dice, no, ella lo toma como una especie de leyenda urbana, bueno leyenda urbana, leyenda rural. Ahora, si aquí en Argentina pensáis que sabéis que es el culo del mundo, en algún sitio perdido de la pampa, cuando vayáis a la Amazonía colombiana, vais a entender lo que significa la expresión el culo del mundo de verdad. O sea, por ejemplo, puede llegar en la vioneta, o en barca, después de dos semanas, o sea, la leche. Bien. Intenté entrevistarla varias veces, tomamos un piso conceder una entrevista. Esta señora, pero yo, me he hecho un vistazo, ya que se me pedirán completamente escéptica, matriculada, me he dado la misma. Realmente, en la Amazonía colombiana, había gente que decía que había unas luces que les agredían. Y aquí era más heavy, porque era tan heavy, que esto de lo que se puede desfacitar, y en un momento que me recordó la película del predador de Ángel Saucenal, que comenzaba. Pero fijaros, en una tesis doctoral, para que le den un doctorado a una señora en Colombia, pasa la siguiente imagen. Mira, dentro de la tesis, un indígena en un poblado, el dibujo que hace de cómo le ataca, en una luz, un ser extraño. Y a mí eso me dejó un shock, ¿vale? O sea, un indígena dibujando cómo le ataca un ser que lo dibuja así, que va como echando una especie de fuego, y que lo persigue a través de la selva. Y esto, además, lo mezclaba con este tipo de ataques, pasa a la siguiente imagen, otra imagen de la tesis doctoral, con que en esa zona de la Amazonía, porque ella quería explicar esto de una forma más convencional de la tesis doctoral, Ella asociaba esto con que había mafias colombianas que le sacaban los ojos, o la piel, o le cortaban la cabeza a la gente, y entonces le daban un precio a la cabeza o por órgano. Y yo decía, a ver, si yo soy un viejo con mucha plata que quiere un hígado, y hago que te peguen dos tiros, tengo que hacer que te peguen dos tiros, que te sirven el hígado, no mi primo, que es carnicero. Tiene que meter ese hígado en cierto líquido, y el hígado si no me lo ponen en un tiros a lo menos de 24 horas, no sirve ni para hacer mordida, ni nada. Esto me parece una estupidez del carajo. Con perdón, una estupidez del carajo. ¿Puede haber tráfico de órganos en la zona? Creo que no, lo estoy investigando y descubrí otra cosa que apartante no me acabe. Ese es el problema de la mente estética. Lo delicio dice, no, es su imaginación, pero es tan flipante la vaina, porque no era un hígado, eran 44 entrevistados a la tesis, 44, 90, 50 o 100. O sea, esto no es normal. Pasa la siguiente imagen. Gracias a un buen amigo, que es el que está ahí, Artur Lómez, que es un investigador andorrano, está más loco que yo. Y me dijo, oye tío, ¿y por qué no vamos a la zona? Porque yo le conté esta historia, ¿no? Porque me había dicho, que fue el Corco de Villarrubia, la isla de Coral, que esto tenía que seguir en la Amazonía colombiana, sí o sí, pero que nunca jamás salía ahí un periodista en esta edad. Nunca, vivimos por delante en este mundo de YouTube, imbéciles, que dicen cualquier huevonada, terminan de visitas, pero moverse es maravilloso. Entonces, dijimos, venga tío, ahora, vamos a ir a dar palo de cielo, porque vete a buscar al indio que dice Salí Manuel, que ha entrevistado, que no sé qué poblado, hace cuatro años, a ver si está o no está, esto es un chocho de carajo. Perdonad, si es mayor, es el mismo que se va a hablar, ¿vale? Siguiente imagen, tarde es el vídeo, ¿no? Dale, para. Bueno. No, no, dale al vídeo, pero para. Listo, paro, paro, paro. Bueno, perdonad la calidad de las imágenes, ¿vale? El audio, esto fue grabado por la noche en un sitio que es la Isla del Cacao, no pertenece a Colombia, es territorio peruano, justo en la frontera. Y entonces fuimos, el dato y yo, dando palos de ciego por la Amazonía colombiana. O sea, fuimos hasta, no puedo poner todo el material, porque si no, me pego tres horas y Rodrigo fue en salida, creo que es el que va a decir, me va a partir la privada. A lo que voy, después, dando palos de ciego, o sea, preguntando un momento que fue de casquiano, porque agarro la lancha para ir hasta, ¿cómo se llama? Puerto, no sé, bueno, el lugar principal donde salen las expulsiones turísticas sería la Amazonía colombiana, Puerto Meranda, no, no, y Puerto Narina. Cojo la lancha de Puerto Narina y el tipo que hay al lado empezamos a hablar con la gente, que veníamos buscando las luces chupa chupa, y el tipo me dice, no, pero yo una vez pescando, estaba echando un anjuelo, y tuve que arrancar la lancha y salir cagando leche, porque se ve una luz del agua, y dije, loco que hizo la empresa. Entonces yo dije, ¿qué cantidad de casas hay aquí en total? Yo le he contratado a un guía, que había hecho alguna en mi investigación, y sí nos dijo el guía, he llamado a un man en la isla del cacao, y me han dicho que en la isla del cacao hubo una noche que fue tan heavy, que llegó una de estas luces, y la gente del poblado salió, y la gente del poblado salió, y hasta empezaron a pegarle vidos a la mano, de la que se contó. Voy a ir flipando, voy a hacer una muscularía, que la fecha es año 2018. Y de ahí flipando, digo, vamos a tener que ir para acá, a ver si alguien nos quiere hablar. Entonces, por una noche, porque hay gente que sale a pescar, y si conocéis la vida de la selva, bueno, en este caso esta familia ya tiene plenty de verdura, ¿vale? Son indígenas muy torta. Y, eh, empiezo a entrevistar a esta señora, María Rita, os voy a poner, creo que son, dos minutos y medio, para que escuchéis el testimonio, Entonces, este material exigido, es la primera vez que lo evito en cualquier sitio, ¿vale? Si he emitido audios en Noche de Misterio, pero lo vais a hacer lo primero a hacer es sumar, aparte de cuatro colegas míos, que van a ver este material, que fue aquí de Quillo y de Mato, yo puedo utilizar esto para la edición, la parece menor de edad, y no podía tampoco decir la señora, aparte de ser ni conmigo, así, pues, algo cero, la vida creyente. Entonces, esto es un material que nunca, jamás, he puesto en ningún medio de comunicación, y esto me encanta, porque estáis haciendo ahora periodismo, lo he hecho. ¿Qué hay detrás? No lo sé, pero lo vais a fijar. ¿Está bien? ¿Qué hay detrás? Entonces, yo tenía que trabajar y decir que se levantara para ver lo que está pasando. Es una necesidad de estar en los niños y los niños que ayudan porque algo está pasando a tanto. Entonces, algunos serían los amigos de los hermanos. Entonces, yo les he dado a mis hermanos. Yo les he dado a mis hermanos. Yo les he dado a mis hermanos. Y yo les he dado a mis hermanos. Y yo les he dado a mis hermanos. Y yo les he dado a mis hermanos. Porque ya estaba la luz sobre las dos de mi abril. Y entonces yo, porque estaba mucho tiempo. Y yo me he dado a mis hermanos de su hija. Y yo les he dado a mis hermanos como machete. Como él tiene miedo. Pero si no hay hombre, no tiene miedo. Se va a dar a mis hermanos como machetes. Entonces, ellos tenían dos niños. Tres niños de ese día. Mejor dos niños de tu arriba. Entonces, ellos les he tenido a ellos no. No te vayan de atrás. No te vayan. Entonces, ellos han ido a mis hermanos no lo trajeron. Y yo fuime ac긴 a verte que no me pusieran. Ni me parís no me meto. Ni me llamara jardín. ¿Y tu hermanos tenía? Venía. Venía a tu aparaca. Pero venía. No. La vez desde venía. Acercándose a la casa, me acercaba a la casa. ¿Cómo era esa luz? Era una luz roja. ¿Mira qué? No, era una luz roja, era una luz que se saliera así, se veía desde así, como esta luz, como amarillo, se veía grande. Lo que nos estaba preguntando María Ligas, esta indígena es como una noche, ella sale a bañarse, no cuenta que va con una otra valla y tal, y ve como una esfera de luz, de más de unos metros de diámetro, se va acercando, se va acercando, se va acercando, y le llevó a su casa hasta la casa de su hermano. Hay un momento que ella se pone muy nerviosa, empieza a gritar, empieza a gritar, hubo que intentar pensar, esto es en muchas cabezas, va a matar a mi hermano. Y su marido, que era dopa y va, es un tipo joven y tal, agarra un macheto, y como sabe que la mujer está acá y los vecinos ya están agarrando escopeta, se va por detrás al sendero, porque eso estaba casi atrás de suelo, para pegarle un machetazo a esa cosa y cargarse, matar un coche por encima. ¿Quieres escuchar a que la gente va a ir? Sí. Bien. No, 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 no. Caliente o duele un macheto, así es para la noche a la cocina, y estamos tomando café, y me enseñando a decir, vamos a tomar un tábaco, que es y vamos para la cocina. Así es para la cocina. en la primera vez. En mi mujer, el profesor de la vida, el profesor de la vida, El profesor del profesor de la vida, es como la gente, que es el profesor de la vida. y aquí en los momentos, que se desee y al menos, te pones y se desee. Quiero decir que es ahora que se desee, que se desee. Y hay que tener que decir, que cuando quiera esa, cuando quiera esa, la cual se llama la que está ahí, y a veces la que tiene que decir que esa, que es de esa, entonces, se desee, es de esa, es una, es una, es una. La, es una, es una, es una, es una, es una, es una, es una. Y con una, es una, es una, es una, es una, yo también me encanta, con el barcoa y el barcoa montaña, la cámara que se va a lanzar, el barcoa roja y el barcoa se va a lanzar, Nosotros somos. y el pin en el que me metió el cate ahora todo en mi macheta y me metió y le miró que pare que era una hombre que era un poco ya sé que tenía un poco de la vida, pero que venía bien rápido yo pude y me metió y dijo no hay esto, y le miró y le miró que me metió y me metió, parece que algo que me dejó así como y mal de mi cuerpo y yo no tenía ni fuerza y las cosas se pasó y por aquí por arriba y el viento de la espalda mira como que se ve con una masca asi con una masca en fuego y mi asas como que digo cuñao aquí esta venga un animal que me quede el cheno y el viento ya viene el corrijo y el viento que yo volteo al final me queda la cosa que se va a cobrar asi con una luz asi que se va a chocar porque el trono se choco que la de la inocria es la que se ha quedado y nos va a obergar la primera de las camaradas que estamos ya tambien hay grandes como que la de la inocria se utiliza un pan que se ha levantado vayan con el señor a ver tu como sea tu saliste con tu coñao que es la gente de un lado para perseguir la luz si hay un momento que lo que ves es un ser y tu te quedas trajetado no podria moverte si me quedo cuando estaba de 15 de habitación me quedo como ya y bueno nada las cosas paso si a ver como era la ruta asi pero tenia como una cama un campeonato que tenia como una masera una masera y la cama daba mucha luz si una masera bien fuego me comentaba que ya va a tener una especie como de capota o algo asi alguno cree que estos indígenas que no habian visto un periodista en su vida que no tienen ni internet alguien cree que mienten es total y absolutamente real Gerardo Paima estuvo cerca de un muchacho de mas y cuando le iba a dar un machetazo pon la siguiente imagen por favor ese es el error de tu boca el estaba acá detras de ese árbol para meterle un machetazo el mocha cabezas que si no serian muchas imágenes rompe además que todavía están esos pinchos de la toronca no están osea el mocha cabezas el dice que se choca osea el cuando sale dando el machetazo dice que se siente super tédil y que ya no se troca dice que eso se pega contra la toronca que cortaban todas las espinas de ahi las espinas son asi dice que el siente como si durante un segundo hubiera tocado suelo y salen otra vez lo unico que ve la luz y la gente empieza a disparar dos días en cama habéis visto ese tipo la fuerza que tiene el pescador de la amazona agricultor dos días en cama es una historia que me impactó una bestialidad nunca lo he hecho público queréis ver el rostro de nuestra cabeza tal y como me lo he dibujo sí eso es él me dice que llevaba la máscara esta con una máscara y tal que tenía como una especie de cortes y del rostro y del entorno salía una luz como fuego yo no sé si esa vaina se convierte en la luz yo no sé si eso va en una especie de nave y luego él puede volar yo no tengo ni idea de que es esto es extraterrestre de otra dimensión un multiverso no lo sé es una especie de elfo del bosque que yo quise pero el hecho es real tuvimos la suerte en esa investigación en la amazona que por primera vez en la historia de la ufología le pude ver el rostro a una luz chupa chupa o a mucha cabeza que para mí es lo mismo ¿lo puedo demostrar? no no lo puedo pero estoy convencido de ver y por eso lo pongo en mi programa en radio y por eso estoy feliz de poder compartir esta investigación aquí con vosotros quiero dar una imagen más creo que quedas otro vídeo pero me va me puede matar el siguiente vez si te lo puedo para no, pero es que es que dura para 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 ¿hay tiempo que me han visto o no? si? es que Rodrigo Juan Jalía si me quiere partir la pierna me detendré y vale bueno bueno eh me mocháis la cabeza de pobre tío bien entonces a lo que voy en esos cinco días que estuve en la Amazonía me han tomado algo de ciego yo pensé que no iba a encontrar nada mejor que lo de Gerardo Paima esto sería tratar de una charla de dos o tres horas vale en la foto a la foto cuando llegamos igual no dije lo no no tan exagerado como en otro caso vale pero de Gerón aquí hay una pareja que se fueron a pescar y la dejó en una zona pantalosa y en Mochacabeza los atacó llegaron desnudos al poblado en el caso anterior de Gerardo Paima en el 2018 y ahí estábamos hablando de un año 2013 ellos eran los crí vale y este hombre y este hombre después de ese encuentro de esa luz que lo fue seguiendo dos días y estábamos ahí sabe en el momento de la entrevista que yo lo ocupaba cuando él le decía me encontraba tan mal que le dije a mi mujer cuando llegó hasta un sitio le dijo sigue la senda del río que por lo menos que te salga por ti no se sentía al cuerpo la luz le daba pero decía que no se sentía al cuerpo ni se movía y le decía a esa mujer que te hagan y esto es real es un hecho vale que ah como te hace esto es un hombre contra el estado aquí ya estoy subiendo ya aquí me compro pues voy a tener 36 años que le pude todo esto cuando tenía 17 17 17 hay que ir ahí ya ahí me sigue a la pesca estoy llegando allá a las 5 a las 2 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 nos hacemos laраш ahora ponemos el cráneo oscuro el cráneo la segunda fruta que ponía 8 o 9 la noche fue que en esa hora pasamos los como el cráneo todos por la cabeza entonces acá dice Claudio, oscura, mantequilla veo así a Chelao nosotros estuvimos en la calle un día de fuera ¿como se llama? Echetet entonces cuando yo veo una cinna yo digo ¿ustedes ve? me digo una nena ¿essa no se? y acá dice ese sí podría ser el famoso a la cera se le decía de la mina y luego los monos y era así Es luna, señorita, y de tanto yo fue, ya me iba hipotisando o entorpeciendo para estar llegando a la lista, o no sé cómo Entonces, lo que escucho, yo me la he hecho con luna, yo me la he hecho con la luna, y yo me la he hecho con la luna Y claro, cuando yo quería salir, yo me la he hecho con la luna, yo me la he hecho con la luna Y claro, cuando ahora tengo que ir grandolando, claro, que no así como ahorita, porque, a lo que yo pico ya, me traigo con la luna Y me la he hecho con la luna, y me la he hecho con la luna, y me la he hecho con la luna, y me la he hecho con la luna De hecho, puede ser todo, pero el del penguino de tanto... Gracias por ver el video 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 ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué juegan con esta gente? ¿Por qué juegan con esta gente? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son agresivos? ¿Por qué en la Amazonía? Creo que tiene que haber el río Amazonas Mucha gente me dijo cómo salían y se vendían en la boca Y igual que investigo este tipo de casos que son tremendamente agresivos He investigado otros donde no hay ningún conato de agresividad Por eso dar teorías, hipótesis es tan difícil Y como periodista me tengo que definir la verdad Y la verdad son los hechos Las conclusiones, las vuestras son tan válidas como la mía Y seguramente todos estarán equivocados Porque yo no conozco a nadie que haya entrevistado por mucha cabeza Lo más que he conseguido es ver algo que le digo el rostro Y ya me parece súper importante Esto es una realidad que nos desafía Estamos en un mundo cada vez más patético Superficial, de YouTube, de YouTube Que dicen estupideces y millones de personas Se nos ha olvidado lo importante Que es hacer periodismo Llevarle al público como ustedes Que es la realidad Y que sobre esa realidad Lo tengo sin manipulación Directa hasta el lugar Que pena que mi profesión Que es la que ama La que me ha de comer desde hace más de 25 años Este tan de costar Por payasadas, estupideces Redes sociales Y la madre en la pared Esta es mi única conclusión Muchísimas gracias Gracias Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó? Juan Jesús ¡Gracias!